Lira Music Como le dices a alguien que se quede cuando se va Es normal que nos cambien, sé que duele y que estás mal El consejo del día te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuida Si te pusiste más linda es de que te dejo y todo se olvida con amigas y alcohol Mami vámonos, es la perfecta ocasión, le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar las penas Mami vámonos, es la perfecta ocasión, le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar las penas Lira Music, Lira Music Si se ha vuelto monótono, te aconsejo que no lo vuelvas a ver No seré tu psicólogo, pero siento que ahora estás mejor sin él Si es solo un amor tóxico y hace tiempo que ya no tenían piel No me parece lógico que lo extrañes cuando nunca te fue fiel Como le dices a alguien que se quede cuando se va Es normal que nos cambien, sé que duele y que estás mal El consejo del día te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuida Si te pusiste más linda es de que te dejo y todo se olvida con amigas y alcohol Mami vámonos, es la perfecta ocasión, le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar las penas Mami vámonos, es la perfecta ocasión, le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar las penas Que la noche está buena pa'amar